Bueno, niños y niñas, estamos aquí después de ver Jurassic World, Dominion, sí, el fin de una saga legendaria. La hemos vivido, hemos visto el final, hemos vivido el final, que podría y debería haber sido mejor, pero bueno, está bien, está bien. Para mí, el mejor final posible, para mí. Pero bueno, como siempre, yo te dejo que empieces hablando tú. Sí, a ver, la película está bien, está bien, es buena, no es mala, ni mucho menos, pero el problema ha sido que se ha centrado demasiado en los personajes humanos, demasiados personajes y centrarse demasiado en ellos. Ha querido reunir al grupo protagonista de las dos trilogías y se han invertido todo el tiempo en ellos. Ojo, grupo protagonista, porque realmente solo se encuentran en la primera película, porque en la dos y en la tres cada uno está por su lado. Claro, pero bueno. ¿Ves? Por eso te decía que los humanos nunca han sido los protagonistas de la saga. Esos personajes nunca han sido los protagonistas de la saga. Ellos son villas para contar la historia, mostrar los dinosaurios y la historia. Los dinosaurios siempre han sido los verdaderos protagonistas de la saga y aquí los han dejado casi de lado. Salen a cuenta gotas, salen bastante poco, las apariciones que tienen son buenas, pero salen bastante poco casi todas las especies. Para mí ha estado muy bien así, porque salen poco, pero salen muchas especies distintas. Y muchas que ni son dinosaurios. Eso sí, más dos, más tres... Que desde los videojuegos ya sabíamos... Pero los videojuegos son los videojuegos. Que desde los videojuegos ya sabíamos que en Jurassic World no solo se hacían dinosaurios. Y así fue. Bueno, realmente en Parque Jurásico tampoco se hacían solo dinosaurios, porque ya estaban los dinosaurios, por ejemplo. Pero esos son los videojuegos. De los videojuegos a la película, los videojuegos no son canon como tal. Y que no son los videojuegos a la película. Bueno, pero ya te puedes hacer una idea. Vamos a ver. A ver. Dimetrodon y Listrosaurus. Son especies del Pérmico Listrosaurus Pérmico Triásico. De una época anterior a la aparición de los mosquitos. ¿Cómo se justifica que los hayan clonado? Podríamos pensar que ha sido de otra forma, pero no se dice nada. No se da la más mínima explicación. Entonces tenemos que entenderlo como un fallo de videojuegos. En los videojuegos también se dan otras alternativas. Sí, en los videojuegos. Yo leí que era una alternativa de que el mosquitos lo habían creado con sangre conservada en una lamprea congelada. Sí. Bueno, pues eso. Pues eso es una buena explicación. Pero hay que ir a buscarlo más con los reptiles sin ápsidos. Porque no había parásitos conocidos en esa época que chupasen la sangre y que se puedan conservar. Una forma ahora han tenido. Pero bueno, a ver. Yo tengo que decir que para mí, para mí, ha sido la mejor película de la saga comparable a la primera. Mira, la primera es la primera. Y siempre seguirá siendo la primera y en mi opinión la mejor de todas. Pero esta la cierra perfectamente temía que acabase siendo algo como el planeta de los simios. Yo tendría que haber sido así. No, no. No son simios. El planeta de los simios se convierte en el planeta de los simios para empezar porque hay una enfermedad que extermina a los humanos. Y esto podría haber sido lo mismo con la hambruna de las angostas. No, no. Porque los simios se vuelven inteligentes con esa enfermedad. Aquí no. Y no son simios. ¿Y por qué los dinosaurios tienen que ser inteligentes para conquistar otra vez el planeta? Es que, vamos a ver. Es que no tiene sentido. Se van a organizar todos de golpe para ir a por los humanos. No se van a organizar y no van a ir a por nadie. Los humanos mueren de hambre por la hambruna con las angostas hasta que quedan muy pocos. Si lo puedes solucionar tan fácil como ha dicho el tipo este. O sea, no tiene sentido. Esa es la solución que han dado aquí y que no sabemos si va a funcionar. Yo digo que no. Yo digo que eso no va a funcionar y que las angostas van a provocar una hambruna mundial. Van a morir la gran mayoría de humanos y los dinosaurios se van a volver a expandir. Porque ya no solo con los humanos. La tercera entrega, o sea, la tercera trilogía en busca del valle encantado que la dirige a él. Sí, sí, por supuesto. Yo creo, además, que en busca del valle encantado es la secuela de esta trilogía. Yo creo que es la misma isla, pero en el futuro. Sale casi a la misma va a sorprender. Porque si lo piensas bien, el remedio de... ¿Cómo se llama el científico este? Se me ha olvidado el nombre. El Dr. Wu. El Dr. Wu. No ha funcionado. No, el Dr. Wu no, el Dr. Wu. No ha funcionado, ¿vale? Se extiende la angrola mundial. Acaban cayendo todos los dinosaurios. Vuelven a dominar el planeta. Y ahí, es cuando sucede... Pues te lo he encantado. Podría ser. Y es que... No, no, puede ser el mismo director. Sí, sí, sí. Y ya está. Podría ser. Vale. ¿El mismo director la dirigir? ¿Es pido? No, me dirige, pero está ahí. Bueno, la digo. Sí. Vale. También, pero ya no solo por los humanos. Ya no solo por los humanos. También por el resto de animales. Los dinosaurios van a competir con los animales actuales por esos nichos. Y en la mayoría de casos está claro que los van a desplazar. Los dinosaurios actuales. Bueno. Ya se ha visto en la película. Una cría de Inonypus mata a un lobo. Cazan zorros el Tericinosaurus. Le pega un zarrabazo a un ciervo. Compitiendo por la vegetación. Eso te hace gracia. Es que no hace gracia. Cuando te lo veía. ¡Plas! No te hace gracia. Como si fuera una mosca. A plas. Vale. A Martaquillo. Vale, vale. Blue ha salido muy poco. Vale. Vale que se entienda que se queda en Estados Unidos y que no se la van a llevar. Pero si la cría hubiese salido más. Es que a ver. Entenderíamos eso. Pero es que la cría también sale muy poco. Claro. Pero es que no. Vamos a ver. El de Inmacos. La cuestión no es repetir lo que ya hemos visto en las anteriores. Porque Blue además tuvo mucho protagonismo en la anterior. Por eso, si un personaje. Y en Jurassic World. Si un personaje te ha tenido mucho protagonismo en las dos primeras. No tiene sentido que en la tercera y última tecnología. Le quiten tanto protagonismo como que solo aparezca al principio y al final. Vamos a ver. Es que tenemos que tener en cuenta alguna cosa. Y la saga se ha basado siempre, lo que te he dicho, se ha basado siempre en tema genetista. Desde que empezó la primera. Eso es el medio. Eso es el medio porque la saga siempre ha tratado de dinosaurios. La saga al principio ya te dejaba claro que los dinosaurios acababan mutando, entre comillas, y se podían reproducir. Vamos, que se les iba a ir el tema de la genética de las manos. Y eso ya empezó desde la primera. Pero, pero, pero. No es una saga en la que aparecen dinosaurios y dominan el mundo. No es el planeta de los simios. Hay que desecharlo. Es que son dos trilogías diferentes. La primera trilogía de Jurassic Park va más de eso que dices tú. La segunda trilogía de Jurassic World va más encaminado a esto que digo yo. No nos va más encaminado. Mira cómo termina el reino caído. No nos va más encaminado porque ya hemos visto a la mujer esta que es la madre de la chica. De la madre de la chica. Que en un principio ya se planteaba todo eso. Y ya se planteaba todo eso. Y Parque Jurassic solo era el principio. No. Macy es un clon. Se dice así en el reino caído y cuadra perfecto así. Es mucho más interesante. Mucho mejor. Y le da un vuelco a la moral de la saga. Que esto no es la guerra de los clones, Marco. Que no. Es mejor eso que que se quedase embarazada. Y que en realidad no llegan a decir claro lo por qué. Porque se metió ADN de banano. Y se convirtió en el Dr. Connors a parecer. Porque otro motivo no tiene. La tuvo ella sola como la oreja María. No, 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 no. Como es Miss Skywalker. Es la nueva elegida de la fuerza. No tiene sentido. Capaz de engendrar ella sola. No tiene sentido. No hay por dónde cogerlo. Era mucho mejor lo anterior. Lo único que sirve esto es para que la niña no se sienta mal ella sola de ser un clon. Lo único que sirve es eso. El clon no está bien así. Que de hecho, de hecho, se muestra la grabación de la madre siendo niña mucho antes de la primera de Parque Jurásico. O sea, que ya llevaba Ailton metida en Parque Jurásico desde mucho antes de que hicieran la primera. Claro, porque su madre, el viejo Lovewood, era amigo de Hammond y estaba ayudándole a hacer el parque. Luego ellos dos se distanciaron, tal como lo dejan el reno caído, porque Hammond no estaba de acuerdo con hacer un clon humano. Eso es lo que él dice como explicación en la segunda. Pero es simplemente una invención. Y entonces, ¿por qué se distanciaron? Pues puede ser por otro motivo. Pero hombre, pero hombre, pero eso tiene que ser. No, no, sencillo. Quizás porque uno quería hacer lo que se hace en el reno caído, de esto de militarizar más a los dinosaurios, ¿sabes? Y el otro quería hacer simplemente los otros en el parque. Los otros querían lo mismo, los otros querían en el parque y dejarlo que los haces en paz. Bueno, sí, sí, los otros querían lo mismo, claro. Algún otro motivo ahora habrá. Pero bueno, vale. Hermoso Sauru sale poco, pero bien, tampoco da para mucho más a la historia. Lo que no les puedo perdonar es que hayan borrado el principio del prólogo. Con el mesozoico mostrando ahí un montón de especies que no han salido en la película. O que salen en la película muy, muy de fondo. Como Iwanodon, como Obi-Raptor. Ese Obi-Raptor me encanta. ¿No has visto el prólogo? Ese Obi-Raptor me encanta, es como el de dinosaurio. El de Aladar. Además, queda perfecto que la última película de Jurassic Park empiece mostrando el mesozoico, la auténtica era de los dinosaurios, no los dinosaurios en el actual. Quedaba perfecto así, no sé por qué no lo han borrado. Además muestran la captura del Tiranosaurus. Que es algo tan importante como el Tiranosaurus original de Jurassic Park, debería haber demostrado cómo lo capturan. No decir, sí, lo capturamos en el pasado. Entonces, ¿qué también lo hubiesen mostrado por Asi-Wall? Pero no es lo mismo, porque el parque ya funcionaba desde muchos años antes, no es lo mismo tampoco. Muchos años antes. Y tampoco lo habíamos visto libre. De muchos años antes los cojones. Diez años antes. Pues Asi-Wall ya funcionaba. Diez años funcionaba. Bueno, vale. Entonces, hubiese mostrado el mesozoico y hubiese mostrado la captura del Tiranosaurus. Luego hubiese sacado lo del Mosasaurus atacado del barco. Luego las noticias y todo eso. Hubiese sido lo mismo y mucho, mucho mejor. Dime que no. No. No, la verdad es que no. No, no. No hubieses querido ver el mesozoico en esta película. En la saga. Sí, sí, sí. Ha estado bien. Y de hecho, además le han quitado las plumas al Tiranosaurus. Y lo hubiese puesto con plumas y más correcto. Más correcto, sí. Pero más correcto, científicamente. Pero para la saga, que de golpe tenga plumas, pues... No, no. Tiene plumas el del mesozoico. Ah, bueno. Eso sí. Eso sí. Claro, claro. Los nuevos dinosaurios con plumas también les hayan añadido plumas a algunas especies por lo menos, para hacerlas más paleontológicamente correctas. Justificando que ahora han podido secuenciar el ADN completo y no han tenido que añadir ese ADN de otros animales. Esa explicación está muy bien. Las especies nuevas. Tiranosaurus. Moros. Moros. El Tiranosaurus pequeño. Dimetrodol. Listrosaurus. El Pyroraptor. Pyroraptor. Atrociraptor. Algún más. Igualadón se ha visto por ahí al fondo. El Tiranosaurus se ha visto al fondo, pero muy poco. Y menos mal que sale, porque ha salido en todas. ¡Eh! Súper épica la aparición de los Dilophosaurus. Sí, eso sí. ¡Cargándose, Edge! ¡Cargándose al tipo este de la misma forma que... Al que contrató al gordo que se cargaba en la primera! ¡Han cobrado venganza a los cabrones! Ni son cabrones ni se han vencado de nada. ¡Ya, ya, ya! Pero... ¡Eh! Sí, eso está muy bien. La aparición de Dilophosaurus se ha visto en dos momentos cortos. En dos horas cortas, pero muy bien. El Gigantosaurus, cuando sale... El Gigantosaurus... Me encanta el diseño. No es el todo paleontológicamente correcto. La espina que tiene parece casi más una crocanthosaurus. Pero me encanta el diseño, me encanta la aparición que tiene, me encantan los oscidos. Pero se queda corto. ¿Por qué? Para ser el dinosaurio, el carnívoro protagonista de esta película, se queda bastante corto. Salen un par cenas más o menos largas, pero salen solo... Claro, pero es que si lo hubiesen extendido más, ya hubiese sido algo como copiar al Indominus. Que ya fue prácticamente igual a este. Pero no hubiese sido la misma trama tampoco. Además, menuda diferencia. Es que a ver, no hubiese sido la misma trama. Vale, pero es que son dos Digosaurios prácticamente igual. Eso sí que es verdad. La otra se centraba, por eso igual, se centraba más en... Este es el Digosaurio que está causando todos los desastres. Claro. Si vuelven a repetir lo mismo, pues... No, así no, bro. Pero... No sé exactamente cómo, pero que hubiese salido más. Si hubiesen dejado el prólogo, ahí también sale y que ha metido lucha con el tiradosauros. Eso hubiese sido ayudado, desde luego. Sí. La lucha con el tiradosauros. Está bien. Me gusta. Es un buen enfrentamiento y digno a ser el último de la saga. Pero está muy mal dirigido. Porque casi no lo sacan en los dinosaurios. Solo lo sacan a los humanos huyendo. Y los humanos de fondo, luchando burrosos, con los semen casi las patas a la mayoría del tiempo. Deja un poquito que desear. La verdad es que, en mi opinión, el mejor enfrentamiento es el de Jurassic World. Eso seguro. Me no hay diferencia con el de Degominus o con el de Spinosaurus de la 3, que es corto, pero por lo menos se ve. Se ve bien, se ve claro, claro. Que habían rumores que yo vi hace unos meses de que el Tegadosauros se iba a morir en esa pelea, pero no muere. Con el Tegadosauros, ¿a qué? Sí, supuestamente lo iba a matar el Tegadosauros. Se escuchan los rumores. Podría haber sido. Pero no, al final hace de Freddy Krueger el cabrón. Bueno, se va defendiendo, vamos a ver. Deja de disfrutar a los dinosaurios. ¿Eh? Deja de insultar a los dinosaurios, vale. Literalmente de Freddy Krueger y con las uñas. No, 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 pero digo, cuando lo tira el Tegadosauros y lo salta así... Claro, le viene encima y se desciende con las garras. Claro. Está bien que el Tegadosaurus, el Tegadosaurus conocido como Rex y Traor Fans, está bien que sobreviva. Si hubiese muerto ahí me hubiese parecido bien, hubiese sido un final digno luchando con el Tegadosauros. Pero bueno, está bien que sobreviva, al final salen otros dos. Yo creo que no son los dos de Jurassic Park del mundo perdido. Tienen colores distintos. Pero claro, ¿de dónde cogen los han salido y si no? Otros que han clorado por ahí, claro. Ya te han dejado claro, ya te han dejado claro que entre comercio ilegal, venta de embriones, venta de genes y todo eso, ya hay mucha gente, ya en todo el mundo hay dinosaurios, ya más corporaciones saben clorarlos. Hay mucho mercado negro, ¿eh? Esto es peor que el Guarapu. Sí, esa escena de Malta está bien, pero un poco demasiado larga, demasiado policiaca, creo yo. La persecución de los Atrociraptor está bien. Está bien que se mantenga, como ha sido siempre la saga de que esto no vale matar dinosaurios, no muere ningún dinosaurio que no sea de forma natural. Sí, vale, lo de Malta. Lo de Asi, vuelve a salir Barry. Bueno, ya. Se ha hecho un gordo, pero aún va a salir. Bueno, un poquito, un poquito. Vuelve a salir un momento en la pantalla Lowry y la mujer, ¿cómo era? Vivian. ¿Quién es? Los de las pantallas en Jurassic World. La de gafas y la otra, la rubia. ¿Para que eran ella? ¿Qué? ¿Era ella? No, no, cuando sale un monto en la pantalla dice, mira, tenemos a estos agentes, se le dice algo así como, mira, tenemos... ¿Ah, salen ellos ahí? Sí, salen un... No me da cuenta. Está bien que veas que siguen ahí preocupados por los dinosaurios luchando contra el tráfico ilegal. Sí, el Carnotaurus, yo creo, estoy convencido que lo han hecho Giganter. Ese Carnotaurus está desrevolucionado. El Carnotaurus tiene un tamaño, paleontológicamente, tiene un tamaño mucho más parecido al del Reino Caído. Yo los veo completamente iguales. Este es el doble de alto que Owen. El del Reino Caído era... El doble... Bueno. El del Reino Caído tendría unos 2,5 o 3 metros de alto, una cosa más natural. Bueno, a ver, doble. Que pongamos que Owen... ¿Qué mido? Bueno, pongamos 80 y... 80, vale. Sí. El doble son casi 4 metros, ¿eh? Sí, sí, es demasiado. Tres y algo... Eso es básicamente un tiramosaurus. Tres y algo, ¿cuál de alto? ¿Pero para un Cargotaurus? Está bien. Un Cargotaurus es pequeño, es mediano. Pero Tres y algo está bien. ¿Para un Cargotaurus? Yo creo que está bien. Para un Cargotaurus, 2,83 de altura, eso es lo... Y unos 8 de largo. Pongamos que las metigan monas y a tomar por culo. Vale, pero no, pero... El aerosaurus también es muy grande, pero eso ya es más fácil de justificar porque se han encontrado también a los aurus muy grandes, ejemplares muy grandes, y géneros como epanterias y sangrofaganas que se podrían atribuir a los aurus y ya son muy grandes que por sí. Eso ya es más fácil de justificar. A ver, en Asultoceratops, que ya no sale el Triceratops con protagonismo, ahora es en Asultoceratops. Sale también Sinoceratops por ahí. Me sorprende que el Sinoceratops sea el último dinosaurio de la saga. Está bien, bien, vale. Pero me sorprende que hayan elegido esa especie para ser el último o la última toma de la saga, en una puesta de ojos. A mí sabéis lo que me ha faltado. Que ya que han hecho, o sea, que han clonado animales anteriores a los dinosaurios, deberían haber clonado también posteriores a los dinosaurios. Esperaba ver cosas como se han visto en los videojuegos, como el dientes de sable, el mamut, cosas de esas. Eso tiene lógica en la saga, porque si han podido clonar dinosaurios, pueden clonar animales más recientes. Eso tiene lógica. Claro. Pero no cuadra, porque la saga es de dinosaurios. No cuadra meter especies anteriores ni posteriores. Por eso, aunque me encantan las especies, no me he cuadrado los sinápsidos como el Dimetrodon y el Niestrosauros. La gente ve reptiles y dice dinosaurios. La gente que piensa lo que queda, también piensa que estos son velocirantones. Gigantosaurus ya lo hemos comentado. Me gusta más el protagonismo que tiene la niña en esta película que en la anterior. La cabrón, tío, yo pensaba mejor, aquí se ha hecho una vacilona. Los tiene bien puestos, la niña. O sea, para tener 14 años, tiene más huevos que los dos niños de Parque Jurásico. O sea, de Parque Jurásico, de Jurassic World. Sí, es que peca. Esa es otra, ya tiene 14, dicen que ha pasado 4 años. Esto es en el reino que yo tenía 10. Sí, parecía más pequeña. ¿Por qué? No sé, parecía, tenía 8, una 9, una cosa así. El Dr. Wu se redima al final. Puto traidor de mierda, que pasa de trabajar en it, llega a pasar a competencia. Se redima al final y me convence, me parece bien que se redima. Porque nunca ha sido un personaje de ser el más malo de los malos. Era corrupto, vendía híbridos, vendía dinosaurios. Pero bueno, hasta no me parece mal que se arrepienta al final de lo que ha hecho y se redima. Pero es demasiado rápido. Me parece un indio apache. Sí, sí, con el pelo largo, qué raro que era, ¿verdad? Se hace digo, ¿eh? Pero es demasiado rápido. Eso tiene un par de escenas y ya en siquiera les ayuda y es el salvador de lo de las angostas. O de las angostas hubiese sido una... Es una rayada completa de un pastizal ex. De lo que es ahí, básicamente, un campo de cultivo, ¿no? Empiezan a salir, que parece que se generan automáticamente del suelo. Estaban en el suelo. Posadas, simplemente a volar. Pero tantas, tantas, imposible. O sea, vamos a ver, no había sitio. Viene para el pasto ahí. El pasto es muy grande. Aunque sean grandes, son relativamente... Empiezan a levantarse ahí como si fueran las naves de Star Wars. Que yo creo que ni naves en Star Wars salen tantas. Es que me cago en la puta. Nosotros somos más pobres. Nasajeación. No, no, no. O sea, los grandes grupos de los dos de angostas y de las altamotas son así. Me encanta. De esta película que hace algo que no hacen los anteriores. Es que manda un mensaje ecologista muy bueno. Eso sí, pero el reino que también lo hace. Ya, pero yo me refiero no sobre todo al tema de la conservación de especies. Lo que es en sí, pues, el concienciar a la gente sobre eso, ¿no? Sí, esto ha sido más de... Me refiero a también algo que muy poca gente está pensando. Y es el tema de la agonía. Esto de modificar genéticamente plantas es algo que se hace hoy en día. Y muchas veces os las tragáis. De hecho, la mayoría de alimentos que consumís del supermercado son modificados genéticamente. Sí, eso está bien. Y está bien para... ¿Qué habrá pasado de ser paleobotánica a ser agorecologista? Como yo. La paleobotánica y la paleontomología siempre han ido muy de la mano. Ya, bueno. Vale, vale. Así en general... Dreadnotus está muy bien. ¿Eh? Dreadnotus. ¿Estás jugando de verdad? El sabor un poco, vale. Alguna especie más que se ha visto por ahí. Y el de sauros, pero como si quedan pocos. Solo hay una especie nueva en esta película. Ah, bueno. También se ha visto por ahí Brachiosaurus. Ya. Lo que me extraña es que el retorno de los personajes antiguos está bien. Las interacciones que tiene con los nuevos está bien. Con Owen diciendo que ha leído su libro. Y Grant diciendo que se ha entreladó a otros actores. ¿Su libro se refiere al mismo que el niño comenta en Parque de Horasico 1? Claro, que es mucho más estrecho que el de Báquer. ¿Ves? Ah, sí. Vale. Pero el suyo está ilustrado. El de Báquer, que además... Yo creo que fue en Parque de Horasico 1 un intento de pique. Porque Alan Grant está inspirado en Horner. Y Horner y Báquer siempre han tenido teorías contradictorias. Se han llevado mucho pique. De hecho, en Parque de Horasico 2 hay una escena que está hecha a propósito. Sí, cuando trae a los oros engancha al... Claro, claro, claro. Pasado en Báquer. Y Báquer vio eso y dijo... ¿Ves, Horner? Te dije que tiramos a los oros a un depredador. No era que arruñar. Claro, claro. Exactamente. Siempre ha sido un pique y... La mejor igualidad entre paleontólogos es en Massey Cope. Sí, sí. Bueno. A ver, a ver... Atrociraptor. Atrociraptor está bien. Y son Atrociraptor, porque la cabeza es Atrociraptor total. Pero los han hecho más grandes de lo que deberían. Atrociraptor era bastante más pequeño. Era como Atrociraptor, como el auténtico Atrociraptor, o un poco menos incluso. Entonces, una cosa... ¿Qué? ¿Menos? Sí, una cosa como Atrociraptor, un poco menos. Pero aquí los han hecho del tamaño de Inonikus casi. Entonces, una cosa es... Más, más. Más grande que el Inonikus o son. Sí, sí, sí. A Atrociraptor los han hecho más que cuando lo persiguen con la moto. Son más o menos del tamaño de Blue... Cuando están delante de los chicos y demás, se les nota bastante altos, ¿eh? Hasta la cadera son una cosa así, ¿no? A ver, yo creo que de ancho son un poco más anchos. Sí, sí, son más robustos. Porque son... Están más emparetados con Dromeos o Blue, sí. De haber cinco más cortos, más cuadrados, no tan... Lo del avión, esa referencia que... ¿El qué? No puedo parar el avión. No entiendo. Vamos, Cooper, aparta. No puedo parar el avión. ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Joder! Nos ha faltado el Stil Saurus. A ver, yo siempre pensé que no iba a salir. Y está bien que no salga, porque así la 3 es suya. La 3 es suya. Y tiene el honor de ser el único dinosaurio de toda la saga que ha desplazado el Tyrannosaurus en el logotipo. En el logo. Sí, vaya. Tiene el honor de eso. Pero habría esto bien que ya en la última saliese para ya tener reunidos a todos los carnívoros protagonistas de la saga en la última. No costaba nada que salís un momento... ¡Ets! La pelea de 3 tendría que haber sido... Pues, pero... Tira el Saurus... Y a sube ese sido épico. Y a sube ese sido épico. Y a sube ese sido épico. La pelea del CIN, la que queremos ver todo el puto mundo. Claro, claro, joder. Y hubiese sido mejor... A ver, el Tyrannosaurus me gusta y la escena está bien. Pero no tiene mucho sentido que el Tyrannosaurus se ponga agresivo con el Gigantosaurus si no lo está atacando. Eso no es vivo, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Hubiese sido mejor con el Spinosaurus. Claro, claro. Si ese es el CIN, hubiese sido con el Spinosaurus, hubiese sido mucho mejor. No creo que haya más pelis. No creo que haya más pelis. No, no, está bien. A ver, termina bien. Cierra medianamente bien. Y ahora tiene que venir. Para que es que hay de hacer su versión. Para que sea ahí. Para que sea su versión. Sigue estando ya Hornir de asesor paleontológico. Pues sí. Ha estado en todas. A ver, ya está en esta película. No sale en la película, pero está en asesor paleontológico. Ah, vale, vale. Claro, claro. Ha estado en todas. Salir Jurassic World ahí con los menónicos. Blue, sobre eso, sale muy poco. La despedida final que tiene con Owen está bien. Y me gusta que mantengan que Blue sigue siendo salvaje. Porque, claro, porque es que viendo los trailers parecía que sigue salvaje, pero está cerca de la casa. Entonces está medio con ellos. No es así en realidad. Es salvaje total, simplemente que vive cerca. Tiene un niño cerca. Quizás sabe cómo lo han encontrado. Pero bueno. La despedida final que tiene con Owen está bien. Es emotiva. Owen y Blue han sido el gran dúo de esta nueva trilogía de Jurassic World. El tema ahí, una despedida final que está bien. Blue vuelve a ser salvaje con Beta. Esta me encanta. Cuando estén ahí en el nido de noche tranquilamente. Yo creo que Blue le contará a Beta. No, pues estos eran mis compañeros hablando del Delta. Sí, eh. De todos estos. Claro, claro. Me gusta que han justificado que ha tenido una cría por sí misma como los varanos. Porque ya desde Jurassic World 2015, en la página web y todo eso, ya hablaban de que Blue había sido clonada rellenando los huecos con ADN de varano. Creo que hablaban de varano de garganta azul. Va, pues que siempre con todo el tema de las ranas desde la primera película, ya se sabía que... Está bien que le hayan justificado eso porque yo me temía que fuese un clon. No quería. Que ahora, yo creo que los dinosaurios. No sé si el tema de que no tengan diversidad genética afectará a que se acaben extinguiendo. A ver, a ver. Siendo estrictamente realista, sí, pero bueno, es una saga, es una película. Y podemos entender que como son clones, en realidad casi todos los campeones son clones a partir de los mismos, los que han podido recuperar mosquitos. Entonces, partiendo de eso, podemos entender que se pueden reproducir entre los clones sin problema. Sí, pues ya está. A mí la verdad es que yo tenía un poco de miedo de que trataran mal la aparición de los antiguos personajes. No, eso está bien. Pero no, lo han llevado muy bien. Eso está bien, incluso demasiado bien. Están demasiado protagonismo, se centran demasiado en ellos. Pero bueno, en la pantera. Bueno. Pues no sé, gente. Yo es que... A mí la verdad es que esta película... ¿Lo has oído? Sí, lo he oído. No tiramos a unos. Claro. Suena a un poco más grande. La verdad es que esta película... Me ha encantado. Y esa referencia al final de Malcolm cogiendo la antorcha, meneándola así enfrente, delante del Gigantosaurus. Es referencia a la primera, pobre dios. Es un poco extraño, pero bueno, el Gigantosaurus ha tenido ahí un momento dragón. Sí, vaya. Es un poco extraño, pero bueno. Bueno, no olvidemos que los dragones y los dinosaurios al fin y al cabo son lo mismo. A ver, son lo mismo estrictamente en la realidad. En la realidad, claro. Pero bueno, no son lo mismo. Los dragones en la mitología y los dinosaurios en la realidad paleontológica no son lo mismo. Y bueno, estoy convencido que Gigantosaurus no lanzaba fuego. Es que no lo avances, igual que simplemente intenta respirar y ya está. No sé si, tiene sentido, tiene sentido. Lo que no tiene tanto sentido es que vale que están quemándose y llama la atención, pero no tiene mucho sentido que intente capturar a las langostas, pero bueno. Bueno, se puede entender. Tiene menos sentido aún que Owen se defienda del Gigantosaurus con el cuchillo. Eso no lo hace nada. Se mordían juguetonamente por menos. Vamos a ver. El Piro Raptor. El Piro Raptor acuático. A ver, el Piro Raptor no se ha encontrado nada que sugiere que es acuático, pero lo de que nada debajo del hielo, eso está basado en un Dromenosauridoc encontrado recientemente en Asia, creo que es asiático, que se ha visto que era semiacuático. Tipo un Disney. Entonces, está basado en eso. Tiene un motivo. Es que yo me termino de convencer. Me matan a las 5-20 por el agua. Sí, 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 hombre, claro, como una tira, como un pato. Hostia, pero es que... Ya es un poco especular. No, con esta especie seguro. Con otras especies aparentadas, sabemos que así, con Piro Raptor, de momento no se sabe nada. En principio no. Pero bueno, la saga siempre ha tenido licencias creativas. Mira, si no, los Hylophosaurus con sus borgueras y su veneno. Y su tamaño. Entonces, bueno, eso, alguna licencia creativa. O como los negociatores con cuerpo de deingonibus. Claro. Entonces, siempre la saga siempre ha tenido licencias creativas. Bueno, podemos... Pero como tiene una base, una medio base paleontológica en este caso, lo podemos entender bien. No lo podemos dejar pasar. Hombre, ¿se puede explicar todo esto con la excusa de que como son clones, pues no necesariamente tienen que ser iguales? No, no, no. En este caso ya han dicho que esos sí que son totalmente puros, los que tienen plumas. Puros, porque todos llevan mezcla de ADN con otras especies. Todos no, esos no. Esos no, esos se han dicho que han podido recuperar el ADN completo, los que tienen plumas. Bueno, sí, tendría sentido, pues, en plumas. Sí, claro. Me sorprende, a ver, el Dr. Grant es un paleontólogo. En la primera tenía que preguntar qué especie era la cría de Ironicus, la veo hace rato que llaman en la saga. Y cuando le pregunto a Tim qué especie es el ojo Halimimus, creo que empiezo a pensar que no lo sabía. ¿Cómo? Empiezo a pensar que Grant no lo sabía. ¿Por qué? Porque aquí se sorprende de que el moro se ataque a un roedor. Pero me ha parecido un jerbo, un ratón. Sí. Eso sorprende, que pensaba que iba a hacer. Bueno, yo no sé, pero ¿y? Tezalcoatlus. Está bien que la última película termine con el Tezalcoatlus, con el Terosaurio más grande y con el Dreadnoughtus, uno de los Terosaurios más grandes. Yo, cuando lo vi en el tráiler, sin fijarme mucho porque no quería saber qué especies salían, supe que era un Titanosaurido y pensé en Alamosaurus o Argentinosaurus. Tenía que haber sido el Argentinosaurus. Argentinosaurus hubiese estado bien. Pero hubiese pegado más, además, con el tema de... Sí, sí, con el Gigantosaurio. Claro, claro. Hubiese estado muy bien que fueran Argentinosaurus. Pero bueno, Terendoughtus se ha encontrado más recientemente, se ha encontrado muy completo. Es uno de los más grandes también. También, también. La verdad es que yo cambiaría algunas cosas, como la pelea final. Sí, eso sí. Le haría un poco más extensa. Sí. Un poco más enfocada a los de los audios. Que se vea, claro. Y cambiaría al Titanosaurus por Titanosaurus. Sí, totalmente. Mucho mejor, mucho mejor. Que en ese momento, después de medio matar al Titanosaurus, que está eso, se levante el Spinosaurus. Por eso, María, qué típico. Qué típico. Mucho mejor. Madre mía. Me hubiese cerrado mucho mejor. Claro, claro. Los tres grandes carnívoros de la saga. Claro, me hubiese cerrado mucho mejor. Es súper perfecto. La pelea que todo el mundo quiere ver aún. Sí, sí, sí. Que algún día tiene que llegar al puto cine, macho. Sí, como no, We Home igual. Claro, claro, claro. Los tres que se encuentren, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, gente. Llevamos ya más de media hora. No sé si nos queda ya por comentar algo. Yo creo que en la escena final, cuando estaba la tipa ahí pintando el avión, yo esperaba que él dibujase una sonrisa como la hace el dejo así par tres, sabes, que lo dibujas así y digas audio. No hubiese sido apuntado. No es muy tipo Han Solo. Ya, ya, ya. Me recuerda mucho a la mujer que sale en, hostia, en... Estamos 9. No, en el ascenso de Skywalk. Exacto, estamos 9. Sí, se parece, ¿verdad? Que llevo un partido. Sí, sí, mucho parecido, oye. Sí, verdad. Así además, piloto y todo. Sí, 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 joder. Joder. A mí me ha pasado como en Piratas del Caribe, como en La Venganza de Sanzar y como en El Ascenso de Skywalker. Está bien. Vale, bien. En conjunto está bien. Puede, sí, puede servir para terminar la saga o sobre todo con los últimos Jedi. Está bien. Sí, sí, se disfruta. Cuando es buena es muy buena, pero debería haber sido mucho mejor. Yo creo que ha estado muy bien. Yo creo que ha estado muy bien. Cambiaré algunas cosas. No te digo que no, pero ha estado muy bien. Para mí, la mejor película empatada prácticamente con la 1. Es que son muy distintas. No te puedo decir que una es mejor que la otra, porque es que las ves y ha pasado tanto entre una y una y una y la otra. Eso sí, son tramas totalmente diferentes. Hay en un parque y esto ya es... Es que una se centra más en el tema dinosaurio y la otra ya el tema más genetista, ecologista. Es algo más actual. Sí, pero la saga de dinosaurios, yo creo que debería ser enfocado mucho más en dinosaurios de lo que lo han hecho. Las tomas de dinosaurios son bastante cortas, salen muy poco. Mira, a mí simplemente con que me hubiesen cambiado al Tericicosaurus por el Spirosaurus, ya me quedaba lavar de a gusto. Y yo me quedaría igual de a gusto si hubiesen puesto, añadido el prólogo al principio de la película. Sí, hubiese estado también muy bien. Pero bueno. Gente. A ver, especies no, especies no. Dirofosaurus ha vuelto. No, no, se me ha quedado ya. Dimorfodon ha vuelto. Teranodon sale, pero sale muy poco. Gracil y Ceratops. Que se lleva planteando sacar en la saga desde Iwashi World en 2015. Algunos que si no, Iwardon se ha visto por ahí, ya lo hemos dicho, ¿no? Se han olvidado prácticamente de los híbridos, algo que me encanta. No, no, sí, sí, eso está bien. Ya dijeron después del Reino Caído que el Indoraptor iba a ser el último híbrido. Eso está bien, porque ya ha habido, ya, los híbridos ya han tenido su trama. Su trama de híbridos militarizados, empezó con el Indominus, se desarrolló ya totalmente con el Indoraptor, tal como se había planteado en la 4 con el Indominus a escala reducida, y ya está, hasta ver así. Y eso termina con dinosaurios naturales, como sea toda saga y como me gusta más. Los híbridos me encantan, pero me gustan más los naturales, que es claro. ¿Qué? Jurassic Park. Bueno, gente, vamos a ir dando la nota. A ver, yo tengo que decir que, bueno, tendremos que hacer las reviews a veces que estoy pensando de las anteriores. Sí, las van a hacer las estofias, sí. Estamos pensando en empezar a hacer reviews. De películas anteriores, de retro-reviews. En fin, a ver, como película le doy un 10. Me ha encantado, no se me ha hecho pesada en ningún momento, sinceramente. Pero, 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 como película de Jurassic World, Jurassic Park, bajaría un poquito al 9, porque me ha faltado el espelosable. Principalmente me ha faltado el espelosable. Por lo menos es el esqueleto. ¿Eh? Por lo menos ha salido un esqueleto. Ya, pero eso en Jurassic World. No, no, en esta, en esta, en la tienda de Grant. Ah, bueno, sí. Y también, no sé si lo has visto, está, sale en la cámara de resonancia de la 3. ¿De qué? La cámara de resonancia del raptor de la 3, que tiene ahí detrás también, se ha visto. La cámara de resonancia, o sea, lo de la encilla. Ah, sí, no me he fijado mucho. Está ahí también. Lo sigue teniendo, ¿eh? ¿Sigue sin usar ordenadores? Sí, de verdad. ¿Le siguen teniendo manía? Sí, sí. Bueno, pues eso, yo voy a decir. A ver, sin duda, tengo estrellas. Me ha encantado, la verdad. Una de las mejores de la saga, en mi opinión. Sin duda, mucho mejor que la 3. La 2, o sea, la 2, en cuanto de Jurassic World, o sea, el ringo caído. Lo siento, pero solo me hizo muy pesada. No tanto como pueda ser la 3. Pero bueno. Considero que es más original que Jurassic World. Porque Jurassic World, al fin y al cabo, era coger Jurassic Park y cambiarlo un poco. Y considero que es un poco mejor que la segunda, básicamente. O sea, que se me ha ido el nombre, macho. Sí, el mundo perdido. El mundo perdido, coño. Y la pondría más o menos al mismo nivel que la primera de parque jugo al chico. Entonces, ¿crees que es básicamente la segunda mejor de la saga? Estaría entre la segunda y la primera porque es que la pondría casi en un empate. Pero si son tan distintas que no te puedo decir cuál es mejor que la otra. A ver, yo no la puedo juzgar como película, película. Porque es una saga que me encanta, que me he encantado desde niño. Y que es de dinosaurios y que me encantan los dinosaurios. Bien hechos y en una buena película, en una buena trama. Porque la mayoría de películas de dinosaurios son de serie Z. Ya. Tipo Jurassic Park. Podría haber sido peores. Pero no la puedo juzgar como película, película. Tengo que juzgarla como película de Jurassic Park. Y como película de Jurassic Park, me duele mucho que sea la última y el final. Pero la más floja con bastante diferencia. La más floja con diferencia. No es mala. No cierra mal. Pero la más floja con diferencia. Le voy a dar 4-3 a 11-8. El 10 sería todas las demás. No. Para mí sí, todas las demás. Todas las demás. Tienen un 10 ni de coña. Es que ni de coña. Mira. El rey no ha caído. Y la 3 no tienen un 10 ni de coña. No. Hombre, que no. Hombre, que no. 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 Argumentalmente, ¿no? Argumentalmente la 3 flojeó un poquito. Pero bueno. Sobre todo el rey no ha caído. ¡Uf! ¡Qué pesada se hace! Por Dios. La vuelve a la ver el rey no ha caído argumentalmente. Vamos a ver. En la trama de Sacarnos de la Isla del Volcán. En la trama de Sacarnos de la Isla del Volcán. En la trama de Sacarnos de la Isla del Volcán. En la trama de Sacarnos de la Isla del Volcán. Es la música así tan tétrica que tiene el Hidro Raptor. Sí, sí, eso sí. Es la polla. Eso sí. Pero vamos, en la trama del Volcán. La extinción en Isla Nublar. Haciendo ecos de la extinción del Mesozoico con el Volcán y los Pirocrastos. Eso vamos a ver. Eso es muy difícil de igualar y de superar, ¿eh? Sí, pero es que siento que es muy... Como si fuera un relleno en la saga. El tener que meter ahí una casa de subastas de dinosaurios. Faltar una justificación a Sacarnos de la Isla y que se extienda por el mundo como vemos aquí. Vamos a ver, porque si vengan cuatro dinosaurios fuera de la isla... No, estos no eran cuatro. Es que son muchos más. Si vemos unos cuantos ahí a la casa, ¿vale? Claro. Luego los Capturens se los llevan ahí, ¿vale? Pero es que luego en toda la isla, tanto Nublar como Sorna, había muchísimos más. Se expanden por todo el mundo y no te dicen cómo. No solo son los que se escapan de ahí. O sea, es que perfectamente... Perfectamente antes de esta película, los de la isla Sorna ya se pueden haber expandido. ¿Cómo han salido de la isla? Menos los pterosaurios no pueden salir de la isla. A ver, ¿cómo han salido de América los que también han salido del zoo? A ver, los que salieron de la casa... Los que salieron de la casa se han quedado relativamente cerca de allí, en Norteamérica. Se han ido reproduciendo. Han pasado cuatro años, ¿eh? Y han pasado cuatro años y en esta saga los dinosaurios crecen muy rápido. Los dinosaurios a los tres años son adultos. Pero ya no solamente los que se escaparon. Se escaparon, se fueron reproduciendo, pero vendieron embriones, vendieron material genético. Ya los dinosaurios que vendieron en la subasta los pueden haber clonado. Ya hay más científicos que saben clonarlos. Porque es mucho más fácil clonar algo que ya tienes que crearlos de cero. Había un mercado ilegal de dinosaurios en esta peli. O sea, yo creo que con eso ya era más que suficiente como para tener que eliminar el reino caído. Sí, pero... Es que lo siento muy relleno, en serio. Solo veo. Darle un final. Lo que hace el reino que yo es darle un final a Isla Nublar y a Sorna, de paso. Darle un final a la trama de Las Islas. Si a Sorna se ha olvidado de ella por completo, prácticamente... No, no, aquí la mencionan y en... La mencionan, pero no vuelve a salir desde la... No, sí que sale en las pantallas. En el vídeo que está viendo ahí, sí. Habló de la zona B y de que su madre vivía en la zona B y sale del laboratorio de Sorna un momento. La zona B y la suena, sí. Sí, claro, claro. Es verdad. Claro, pero además lo que hacéis es darle una despedida al parque. Porque hubiese sido muy repentino pasar de repente de un parque de dinosaurios a que los han sacado de la isla y los están vendiendo ilegalmente. Lo que hace el reino caído con el volcán y es darle un cierre de la noche de eso. O sea, algo que me he dado cuenta durante la película, que ahora el dinosaurio no es el único que no ve a su presa cuando se están quietos. Ahora el dinosaurio también. A ver, a ver, eso no se ha vuelto a decir desde la 2. No, desde la 2 o la 3. Desde la 3, cuando salen tiramosaurios ahí. Claro, pero ahí ninguno de ellos se mueve y sí que los ve. Entonces yo creo que... A ver, lo de que no te mueves no te ve, eso es una tontería de la saga que no tiene ningún fundamento. Pero para la saga. Pero ahora el gigantosaurus se ve que también el espigosaurus no, se ve que era más listo. Pero el gigantosaurus no, ¿por qué? Porque más como se queda más o menos quieto. ¿Eh? El gigantosaurus porque dice que no... A ver, vos sabés, cuando dicen ahí que nadie se mueva, que lo dicen los dos a la vez. Ya, pero eso no lo dicen porque no te vea. Lo dicen por todo punto quieto, tranquilos. A ver qué es. Porque en ese momento ni sabía lo que era porque aún no había salido de los árboles. Esa frase es una referencia a las anteriores, nada más. No sé, no sé. No sé. Bueno, bueno. Ha estado bien, la verdad. Comentar también que a partir de ahora mejor que si hacemos así las reviews en pantalla 22.9. ¿Qué tal como las hacemos? 16.9, capullo. Eh, claro. Bueno, gente, pues... Lo vamos a dejar por aquí. Eh... Duele que sea el final de la saga, pero... Es un final... Que ha estado muy bien. Es más, esta película tiene algunos planos que es para decir, coño, saca aquí y captura el pan. Eso sí, eso sí. Debo ir de fondo al ordenador. Podría haber tenido más y más largos, pero eso sí. Cambiaré solo algunas cosas, pero no me han dado esta película. No se hace pesada en ningún momento, a cambio de... O sea, a diferencia del reino caído, que la verdad sí que se me fue muy pesada. A mí me ha fallado muchas cosas. Como película no está nada mal, pero como final de la saga de Jurassic Park, me ha quedado... Se me ha quedado... Flujísima, ¿eh? Simplemente, tiene un enfoque distinto, más actual, más... No sé. Nada, nada. Más distinto, más... Pues eso, más actual, ya dejando un poco de lado, un poco bastante ya lo que era una Jurassic Park. Voy a salir las puertas del parque, eso es un punto, a favor. Un parque antiguo, ¿eh? Sí, sí. Hostia, que no se dice en ningún momento que justo delante del parque antiguo había... ¿Qué era eso? ¿El mar? ¿O...? A ver... ¿El lago? ¿Le han sacado eso? Joder, cuando sale el plano este que... ¿El de la sala de gira o la foto esa? Cuando sale el plano del... Joder. Cuando te están enseñando el parque antiguo, que salen unas imágenes... Sí. Se ve desde atrás y se ve que delante hay una especie de mar o algo... Eso del Jurassic World. ¿Eh? Eso del plano desde arriba que se veía el mar. Eso era el Jurassic World y eso se veía el mar. ¿Justo delante del parque antiguo? Eso no es el parque antiguo, eso es el Jurassic World, tal como se ven en el tren caídos y creo que se ven en la toma. Con más agitación y tal porque ha pasado años y eso es la laguna del morsos aburros. No. Se ve la especie de hangar este en el que están en la primera del Jurassic Park. Se ve delante el laguito pequeño. A ver, no, no. Primero se ve el centro de visitantes. Claro. Y luego se ve el centro de inundación de Jurassic World con el laguna del morsos aburros a fondo. Son los dos parques. Los han sacado los dos. Sí, sí, seguro. Seguro. Estoy convencido de que eso es... Pero seguro son los dos. Vale, vale. Bueno, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Cuarenta y pico minutos me cago en la roda. Y lo merece. Vamos a ver. Dominion, ¿eh? Jurassic World Dominion. Que lo de Dominion, pues... Es muy relativo. Ese título no... Mi título se pega mejor. Y lo sabemos. Caminando entre dinosaurios se tendría que ver. Dominion era mejor para lo que yo proponía. El origen del planeta de los dinosaurios. A tomar por culo. Sí, sí. También lo hubiese sido así. Bueno, no. Tampoco porque ahora hay más cosas que dinosaurios. O sea, ya no puedes decir. Bueno, hombre. Bueno, en fin. Lo dejamos por aquí, gente. Esperemos que os haya gustado. Llegamos mucho tiempo esperando esta película. No me ha decepcionado nada, tengo que decirlo. A mí sí. Me ha decepcionado solo el que me haya parecido el Piusaurus. Eso es lo único que me ha picado. Pero... Perfecta, oye. O casi perfecta. Un saludo a todos y a todas. Niños y niñas. Tenga, gáselo. Si es que... Si es que... La vida se abre camino. Bueno... Sí, nunca mejor dicho. Al fin y al cabo, la película acaba con un mensaje que te está diciendo eso, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Adiós.